Ya estamos de regreso, señoras y señores, la grande, la única, la inimitable, Migdalia Rondón. Pasa. ¿Cómo que voy a pasar? Ya la presenté, pasa. Me presentó, pero ¿y el gesto? ¿Qué es esto? Bueno, mi amor, si tú no sabes que un presentador hace esto, entonces ahora tú no puedes estar aquí ni hurca. Tú le puedes decir al comentarista este de cuando vaya a presentar a una estrella como yo que abra los brazos. Dale, te estoy esperando, hazlo. Ok, la inigualable Migdalia Rondón. A ver, señoras y señores, Migdalia Rondón, la inigualable, la única. Gracias, gracias. Toma asiento, toma asiento. Gracias, bueno, antes que empezar mi actuación quiero agradecerle a ese público limpio y a este programa felicitarlo. Gracias, gracias. Porque tiene muy buen gusto. Déjame decirte que estaba ahora en maquillaje, miraba para aquí, veía a alguien de lujo, miraba para aquí, veía invitado de lujo, miraba para acá, veía invitado de lujo, felicidad. Sí, realmente, realmente, realmente siempre tenemos invitados de lujo. No. Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. Sí. ¿Este está hablando conmigo? Sí, claro. ¿Qué está hablando usted? Que la que siempre tenemos invitados de lujo. No, mi amor, no siempre. Lo tienen hoy que está aquí. Yo estaba en maquillaje y me veía al espejo a mí. Miraba para aquí, veía a Mildalia, miraba para aquí, veía a la inigualable, miraba para aquí la... Mildalia, la única. Gracias. Perdón, ¿y no va a saludar a William? ¿Está...? ¿William? ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Ah, sí? Y, pues, tienes que llamarme, que yo tengo grandes cosas para ti. Para mí. Tú no te puedes guiar por él, no le sigues sus pasos. Ayer mismo, mira, perdió la oportunidad. ¿Cómo está? Ayer mismo perdió la oportunidad. Me llamaron de Walgreens, mi amor, para amenizar las maduradas en Walgreens. ¿Tú sabes con qué me iban a pagar? Me iban a dar un pomo de tu col para el expulsador de flema. Te impresionó, ¿verdad? Si me hubieses presentado, te hubiesen dado dos pomadas de citín para la quemazón de las verijas. Sí. Perdóname que vaya así al directo, pero estoy muy preocupado. ¿Qué le pasó ahí en la...? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? En la nariz, aquí. Oye, pero qué barbaridad. Mi amor, tú te fijas en cada detalle. Nadie se había fijado y tú eres tú nada más. Esto fue Gajes del Oficio. El fin de semana pasada estuve tocando, amenizando ahí, dando mi concierto en Red Bluster. Ah, sí, qué lindo lugar. Estaba, mira, así que se partía de gente. Bueno, imagínate que estuve este cuadro al lado de la puerta del baño. Y al frente estaba la pecera de las langostas vivas. Y tú sabes que yo soy muy dinámico y empiezo así. Quisiera hacer un flip-flop-flop. Los movimientos de cabeza. Sí. La metí en el agua. Metió la cabeza en la pecera. Hasta el fondo. Entonces había una langosta ahí. Me clavó la pezuña. Ahí. No me soltaba. Ahí veía, vea, no me soltó. Hasta hoy por la mañana que me soltó en la bañadera. Ya. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a eso inicio una gira ahora. Ah, sí. Es importante para mí, sí. ¿Nacional o internacional? ¿Es un chiste? Para que vayas para tu casa en los labores y vida. No, pero... People, mayor que eso. Más que eso. Yo empiezo en grande, yo soy una luz. Ah, me alegro mucho. Empiezo ahora en el sector ganadero. ¿Perdón? Sector ganadero. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Vas a cantar en... La semana que viene empiezo en todas las vaquitas, amenizando el drive-thru cuando los carros pasan, que paran ahí a que le calienten los panes baguette. Ahí va a estar Migdalia Rondón, la única. Qué bueno, Migdalia, qué bueno. Si me presenta te dan dos pomos grandes de jugo de naranja. Ya, su carrera en ascenso cada día. En ascenso, gracias. Impresionante. ¿Qué nos va a interpretar hoy, por favor? Bueno, tú sabes que lo mío es el crossover. Sí, claro. Y quiero hacer una mezcla ahora de lo asiático y lo mexicano. No me digas, asiático y mexicano. ¿Quiere? ¿Quiere? Chino y Nacho. Voy a cantar, gracias. Gracias. ¿Quiere nos va a cantar entonces una canción de Chino? Mi niña Beautiful. Su niña bonita. Beautiful, sí. Bueno, se puede dirigir a la orquesta si quieres. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Maestro, si me pudiera dar la nota en segunda y decirle a las sarnosas del coro que por favor no brillen con luz ajena. Gracias. Un, dos, tres y... Lo que es feeling for you es ternura y faichón. Yo me has hecho feeling que hay en mi corazón. So long, so long. So long, so long. Mi niña so pretty, mi hello kitty. Mi feeling las nubes cuando tú me... Y feeling the fly en el blue sky. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, pa, pa. E-gay, E-gay, mi niña bonita. Mi dulce... Muy lindo, muy lindo. Va a triunfar mucho, va a triunfar. Pero gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Muchas gracias. Ajá. Ya. Ajá. Ya. Ya, Mitalia, ya terminó la parte suya. Ajá. Mitalia. Mitalia, ya. Ya. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Mitalia, ya. Mitalia, ya.